Música Estoy subido de peso, rapeando en el piso, sudando del euro porque estamos dos de paso Debe ser el paso, no me domestico, ser un ser doméstico pa' mi sería un calvario No lo recomiendo, yo lo necesito, no entienden los médicos que es algo metafísico, intrínseco Se ha cao del intestino en pleno tránsito, bonito pero apesta por los jugos gástricos Sonidos que molestan al descanso plácido, rutina puesta en esta banda rompe tímpanos Audífonos con positivos, usos para el plástico, me lo explicó mi madre cuando no era más que un pico Los ragazos buscó tus regazos, díganlo, distíganos de abrazos, si ves un buen plazo estíralo Destripa todo lo mítico del típico asocrático que te hace apología del rencor como un político Son mágicos los tímidos, raperos acrobáticos que dejan sus perdidos al hip hop dando lo mínimo Recobrando estilo por estímulos, algunos tan diminutos que en pocos minutos escupo brutos versículos Apenas lo disimulo, cuando canto llegué a culo, saco en crudo lo duro, dudo que entiendan boludo Todos los sudos son los talgunos, oscuro y auguro leones son el futuro, eso te lo aseguro No busques ni un oráculo, mi hijo de puta, estamos en el zulo Buenas tardes, me presento como José León, un loco del micrófono, del hip hop y el alcohol El ritmo va conmigo hasta cuando ando, me dan los problemas, van creciendo y aumentando Como lobos locos solo yo busco mi presa, pásame un paypal que llevo uno de hierba En la madriguera con los brodas no hay problema, hay cosas que a las buenas no creo que aprendas Verán que vendas no se llevar, ni escoger cara cruz en la moneda me la pelan pruebas Dirán de mi todo lo que quieran, pero esta es mi vida, voy a vivirla a mi manera One shot for my head, joder si bebe llévame o dispárame No todo sale bien, si no luchas por lo que tienes lo vas a perder Hello, chalo mi friend, no lo vayas a perder Y no todo sale bien, dispárame, no dispárame Anoche había hip hop donde estabas tú Anoche había hip hop y no estabas Recorro el mundo mentalmente, me alejo de su rollo, de subido, sudo de toda su gente Desprenden arrogancia, la fragancia está en la mente del pensante, no es lo que hable, no aparente Todo se demuestra con los hechos por delante, entiéndeme No me trate de ignorante si no me conoces antes La ignorancia está en la mente, que juzga y no comprende Del que busca criticar y no mirar lo bueno de alguien Lo malo que tenemos, los demás que no lo saquen Para nada quién son ellos para meterse en tu vida Camarada, en su vida no habrán aprendido nada Estoy sufriendo, viendo como andan trastornando el movimiento Siento dentro de este pecho, de pecho, hacía mucho inepto Hacía mucho tiempo que quería soltar esto Más livia que cantarse a una vía de manifiesto Todavía quedan gestos de bondad en estos tiempos No sabía que la mente siempre puede con el resto Por eso estoy tranquilo, suelto ritmos únicos Para mí el público no sujeta a los hilos Los hilos se sujetan con la unión de buenos músicos La gente secundaria No canto para nadie, canto por sacios diarios Por recuerdos escritos en mis diarios Buenos o malos, creo que es bueno recordarlos Creo que es bueno recordarlos ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde Nat�로 no estabas tu? ¿Dónde Nataro no estaba tú? ¿No estabas, no estabas... Tontáis sostenible solitary